Y en esta ocasión vamos a preparar un surtido de marisco, ¿con qué? Con algo súper importante, con productos de la tierra. Vamos a ocupar estos hongos que me llegaron, que son changles, que me recuerdan mucho mi infancia cuando... Yo soy de la octava región, en Curanilaue, en un lugar de la octava región, una tía me hacía muchas empanadas de changle. Se hacían empanadas de changle con longaniza y con pollitos y se le ponía changle. Queda muy buena. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a mezclar surtido de marisco, producto del mar, hongos, vino blanco y unos productos súper rápidos. Tenemos otro tipo de hongos más, vamos a hacer un mix y vamos a incorporarle tocino para darle ese toque ahumado. Tengo un tocino ahumado, producto de Delicia Mari, un toque picante y todo el sabor de auca para los productos del mar. Así que partimos al tiro con esta preparación. Y lo vamos a cortar de esta forma. Entonces, vamos a saltear este cebollito con otros productos del mar, que va a ser como un mar y tierra. Vamos a hacer ese corte. Y vamos a incorporar los hongos, que sería el producto que le daría ese toque distinto o más sureño. Bien, tenemos entonces nuestro cebollito, ya casi listo. Por una parte tenemos cebollin entonces. También tenemos el hongo, que lo vamos a cortar solamente en cuartos porque quiero que quede enterito para esta preparación. Que se sienta la textura del hongo también. Y vamos a incorporar obviamente el changle, que se va a hidratar con el mismo vino blanco, se va a ir hidratando. Entonces no vamos a necesitar hidratarlo en esta ocasión. Ahora sí, si lo preparamos en otra cosa, si necesitamos hidratarlo un poco en algún caldo de verdura o en lo que queramos, según la preparación. Ya, entonces tenemos cebollín, los hongos, vamos a usar un poco de ajo, lavamos nuestro cuchillo y vamos a cortar nuestro cocino para darle un toque distinto a esta preparación. Ya. Mientras cortamos el tocino, nos vamos entonces, nos vamos directamente al fuego y empezamos a saltear estos productos. Una preparación muy rápida, muy simple y con productos económicos. Pueden reemplazar el tocino por carne, por pollo, por longaniza, por lo que tengan en realidad. Pero la idea es mezclar un poco el mar, que serían los productos del mar, la tierra, los hongos y un poco de cítricos picantes, más nuestro hongo que es el changle del sur de Chile. Así que, vámonos al fuego. Entonces, lo primero sería nuestro tocino. Lo vamos a dorar un poquito, para que suelte su sabor. Ponemos nuestro cebollín. La preparación, como les dije antes, es muy simple, sencilla, rápida. Un poco de ajo. Esto nos sirve como para picotear en la tarde, en realidad. Más que el plato en sí, sería como un picoteo. Un picoteo para la tarde, con un plaguito, algo así. Miren que rico el sabor que está soltando el tocino. Vamos a incorporar nuestros mariscos. Miren la mezcla de sabores que se va juntando. Increíble. Los hongos. Vamos a incorporar un poquito de este hermoso producto que es el changle. Entonces, me recuerda mucho a la mezcla que se hacía de pollo con longaniza en el sur. Y este le va a dar un toque del tocino ahumado con los mariscos para quedar higiene. Vamos a incorporar nuestro vino blanco. Este mix para pescado de mariscos que es de fina hierba de auca. Un poco más. Ya. Y un poco de ceste limón. Aquí tengo un toque cítrico. Además, igual le voy a exprimir un poquito de limón al final ahumado. Pero antes, un toque picor. Miren la mezcla de sabores que está quedando. No se imaginan. Esto lo podemos acompañar con unas tostaditas quizás. Un poquito de picante. Este es un ají artesanal que es de delicias maris. Lo pueden encontrar en punto marino. Junto con los mariscos pueden encontrar este ají. Un poco de sal. Un poco de sal. Un poco de sabor todavía. Y vamos a cortar un poco de limoncito. Vamos a poner un poco de limón a estos mariscos con hongos que están increíbles. No se imaginan el sabor que tiene esto. Ya. Y lo paríamos con esto. Eso. Vamos a montarlo por acá. Como les dije antes, esto sirve más para compartir o si ustedes quieren acompañarlo con unas papitas. algo rico. Un traguito. Se me está cimbrado por la boca. Está increíble. Este es un ensalzador de tocino ahumado con frutos del mar. Un poquito de jugo. Una mariscada puede ser el nombre. Quizá. Vamos a ponerle un poquito más de limón. Que me encanta ponerlo aquí. Arriba. Y una cuota también. Ya lo quiero puro probar. Alguna hojita de decoración. Y vamos a ponerle, para darle el crunch, el crocante. Tengo unas castañas tostadas y unos piñones. Yo se lo voy a poner como mi fruto seco en este caso. Ustedes pueden usar cualquier fruto seco. Yo estoy usando este piñón. Que lo tosté. Y me quedó como un fruto seco. Miren. Qué rico. Una delicia. Un toque de aceite al final. Y tienen un plato súper rico. Económico. Surtido de marisco. No es caro. Tenemos marisco en toda nuestra costa chilena. Así que pueden comprar lo más bien. O si tenemos en caso otro producto también. Tocino humado. Los pueden reemplazar por longaniza. Longaniza, pollo. Lo que ustedes quieran. En realidad lo que hice fue buscar mar y tierra. Así que. Contraste sabor. Súper rico. Me quedó un poco de vino. Creo que. Vamos a probar qué tal quedó esta preparación. Así que. Hay que probar. Hay que probar. No puedo hablar. Chao. Vamos a probar. Gracias.